Hola a todos y bienvenidos a un nuevo vídeo del canal. Como habéis visto vamos a hablar de Victoria Federica porque ha concedido su primera entrevista con Vicky Martín Berrocal en un programa que ella hace de entrevistas grabadas. Ha hablado absolutamente de todo y seguramente calle la boca a más de uno. Sobre todo a Leticia y Felipe, por ejemplo, porque ha hablado sobre su madre, sobre su hermano, sobre ese programa en el que ha participado en el desafío, que ya mismo vamos a verla ahí, que muchos han hablado también sobre ese tema y vamos porque es muy larga y os la quiero contar absolutamente toda. Victoria Federica se confiesa en su primera entrevista, una de las cosas como titular, ya lo estáis viendo, hago terapia porque a veces me siento enjaulada. Vamos a hablar de lo que dice, qué tipo de terapia hace y sobre todo lo más importante, a callar muchos de los titulares y rumores que se han especulado sobre su relación con su madre. Pues aquí es donde yo creo que ella va a callar muchas bocas con esta entrevista que ha concedido. Ahora mismo tiene 23 años y concede esta primera entrevista grabada para contar abiertamente quién es, cuáles son sus miedos, sus inquietudes y para hablar sobre su familia o sobre el amor y compartir ese lado más íntimo que ella espera también, que es el que la gente vea cuando participe en ese programa de El Desafío. O mejor dicho, cuando lo veamos porque ya lo han grabado y ya está a punto de emitirse. Y en lo personal, más allá de lo que hasta ahora se había perfilado sobre ella a través de diferentes titulares, lo que quiere es que la gente la empiece a conocer por quién es. Y lo ha hecho de una forma relajada con una gran amiga, porque para ella Vicky Martín Berrocal es una amiga porque la conoce desde hace muchísimo tiempo. Vicky tiene ese podcast que se llama A Solas Con, donde hace entrevistas a diferentes personas y lo ha inaugurado con Victoria Federica. Es la tercera temporada que ya empieza, que la verdad es que le va muy bien a Vicky Martín Berrocal con este podcast a través de YouTube. Sin duda, la confianza entre ellas se ha notado en todo momento. Se conocen hace unos cuantos años a través de la hija de Vicky Martín Berrocal, Alba Díaz, que también, imagino que lo sabéis, es la hija del cordobés. Compartieron universidad y allí se hicieron muy buenas amigas. Y también ha ayudado a que por fin se haya lanzado a hablar en una entrevista por la gran confianza que tiene con Vicky. Quiere romper esa imagen que hasta ahora ha dado a través de los medios diciendo que hay mucha gente que se piensa que soy muy echada para adelante, pero en realidad no es para nada eso, porque soy la tía más tímida del mundo, soy súper cortada, me cuesta un montón abrirme con la gente. Así es como ella empieza esa entrevista con Vicky Martín Berrocal. Antes de que confesara que con la gente a la que quiere, además es súper cariñosa, que le encanta dar abrazos y que cuando abraza da paz. Así es como comenzaba en esa charla, donde también reconocía que le cuesta mucho abrirse en su día a día y desconfía de la gente que se le acerca por si solo buscan el interés, es algo que le pasa a muchísima gente. Sobre ella misma afirma que se ve como una niña joven que se quiere comer el mundo, que quiere hacer cosas con su familia, con sus amigos, quiere comerse la vida. Así literalmente lo dice ella. No considera un lastre los apellidos que lleva. Y cuando Vicky Martín Berrocal le ha preguntado sobre otras cosas que ha heredado junto con su título, confiesa. Más que un título, heredo los valores que me ha dado mi familia, mis abuelos, mis padres, mis primos, mis tíos, porque de todos, sea quien sea, aprendo algo bueno. Aprendo valores. Cuando se juntan, aprendemos todos de los unos y de los otros. Más que un título me llevo el respeto, mi educación. Si os fijáis, no es nada tonta y los ha nombrado absolutamente a todos. Además, ¿de qué manera? Mis abuelos, mis padres, mis primos, mis tíos. Está claro que la han enseñado bien en este aspecto porque si no llega a nombrar a alguno de ellos, pues hubiera sido el titular de esta entrevista. Sigue diciendo que ella no siente que sea un peso ese apellido. Dice que está súper contenta con la familia que tiene, que se siente súper afortunada. Para ella es su hogar, su casa, son lo más. No sé si en este sentido se refiere directamente a sus padres o engloba toda la familia, porque ya sabemos que con Leticia no se lleva nada bien e incluso al cumpleaños de su prima, cuando cumplió 18 años, no asistió. Y termina la frase diciendo y la verdad es que no los cambiaría por nada del mundo a su familia. Pero también confiesa que lleva regular el estar siempre en el punto de mira. Porque claro, esto es como una de cal y una de arena. Está muy bien tener la posición que ella tiene, pero al mismo tiempo, en algunos aspectos, no es nada bueno. Como a la hora, por ejemplo, de salir. Y dice que a veces se priva de hacer cosas, de ir a sitios, y si va a cenar, ella asegura que está más pendiente de lo que pasa alrededor suyo que de la propia conversación que tiene con sus amigos. Porque siente que siempre hay alguien mirándola y se siente incómoda. Dice que hay veces que se siente enjaulada, como el titular que hemos visto. Dice que hay muchos titulares que no son ciertos, muchos que se los inventan y esos son los que de verdad le afectan. Para luchar contra eso, también confiesa que va a una psicóloga a la que considera ya casi como una amiga suya. Y dice, hago terapia, aunque no es una cosa que lleve constantemente, pero me encanta. No es terapia como tal, yo siento que estoy hablando con una amiga y con ella vuelvo a cargar pilas. No lo hago frecuentemente, igual debería hacerlo más. Creo que es muy bueno lo que dice, dando a entender que es lo más normal del mundo, acudir a terapia, acudir al psicólogo. Creo que todos deberíamos hacerlo. Dice que es exigente con ella misma y se dibuja a través de sus palabras como una persona legal y leal. Muy de verdad y muy transparente. Y dice que no le gusta nada la mentira. En cuanto a cómo es su día a día, le explica a Vicky Martín Berrocal que aún sigue viviendo con su madre, con la que tiene una relación extraordinaria. Y dice, somos muy amigas y tenemos momentos muy buenos. Para mí el mejor es cuando montamos a caballo. Además, cuenta que su madre es un ejemplo en todo y es lo que quiere ser ella de mayor. Dice, literalmente, quiero ser como ella. Yo creo que aquí es donde ella calla muchas bocas porque siempre se ha hablado en el último tiempo que tienen muy mala relación, que incluso se les escucha gritar y discutir continuamente. Dice que va cogiendo cositas de su madre y las va inculcando en ella misma que poco a poco intenta tener cosas suyas. Del mismo modo, también tiene palabras para su padre y dice, de mi padre tengo también muchísimos valores. Me inculca un montón la moda y por eso me gusta tanto. Y me encanta ir con él a todos los desfiles, ir de la mano juntos y que me enseñe. Siempre que voy con él a un desfile, aprendo algo nuevo. Esa es una manera de darles, yo creo que, su sitio. Tanto a su padre como a su madre. También tiene palabras para su hermano Froilan, al que define como una persona vitamina. Así es como ella misma lo ha dicho. Dice que es su mejor amigo, que cuando está con él se olvida de absolutamente todo y que lo único que busca es disfrutar esos momentos que está con él. Dice que le alegra el día cada vez que está con él. Dice, si estoy teniendo un mal día, me vengo arriba. Y ahora que él está, como ya sabéis, trabajando en Abu Dhabi, dice que lo echa muchísimo de menos, aunque sigue en contacto casi a diario. Y dice, cuando hablamos por teléfono, a veces estamos horas. Y si solo estamos cinco minutos, el hola, ¿está bien? Ya es vitamina para mí. Lo siento también como mi escudo, como que me protege. Me siento protegida por él. Ya sabemos que Froilan es el hermano mayor y creo que eso lo tienen todos los hermanos mayores. También afirma que ella misma ya es un gesto de valentía que reconoce ante esos micrófonos ser una mujer de fe. Dice que la tengo súper inculcada en mí, tanto por mi familia como por algunos amigos míos. Dice que cree en Dios, que va a misa a todo lo que puede, igual no todo lo que me gustaría, debería ir más. También dice, al igual que ir a la psicóloga, y dice que es una paz absoluta. Y reconoce que el mayor miedo de su vida es perder a un ser querido. Quizá pensando en su abuelo, puede ser. También a la hora de hablar del amor, desvela haber tenido dos novios. Dice que no es de las que se enamora fácilmente, ya que le cuesta mucho confiar en alguien, como bien nos ha contado antes. Dice, sí creo en el amor para toda la vida, a pesar de que tiene solo 23 años. Y opina que para ella el éxito no es llegar a más o menos dinero en la cuenta bancaria, sino estar bien con uno mismo, hacer el trabajo que a uno le guste, que todo lo que se proponga, cada persona lo haga bien y esté contento. Su paso por el desafío, que como ya os he dicho al principio del vídeo, lo vamos a ver dentro de poco. Habla sobre esa primera aventura televisiva, que es el desafío, donde también podemos conocerla un poco más. Y según dice, está siendo una experiencia muy dura, pero también muy gratificante. Dice que se lleva a una familia de ese programa, no solo por la gente que trabaja en el programa, sino por los compañeros que está teniendo, que esto creo que pasa en todas las ediciones también del desafío, pasan muchísimas horas juntos y entre ellos la verdad es que se entienden siempre muy bien. Dice que tiene al padre de Alba, a Manuel, y la verdad es que es muy gracioso porque es una de las personas con las que más afinidad tiene. Fijaos, qué casualidad, que el cordobés está participando también en el desafío, lo están grabando, ha concedido esta entrevista para la ex mujer del cordobés, Vicky Martín Berrocal, y tienen todos relación por la hija de ambos. Es como mi padre, ahí dentro, así lo cuenta Victoria, está súper pendiente de mí siempre. Además también aprovecha esta entrevista para desmentir algunas informaciones que se habían publicado sobre esa participación en el desafío. Y dice, había gente, o fuentes, que decían como que me estaba costando y no estaba disfrutando, pero me lo estoy tomando súper en serio. Estoy llorando mucho, pero porque me emociono y yo soy de lágrima fácil. Y si un compañero mío consigue algo que le estaba costando muchísimo, ya me pongo a llorar. Luego lloro por cosas que no me habían salido a mí, como por impotencia o también de felicidad. Y dice que lo está disfrutando mucho. El balance final, ya como último de la entrevista, explica el porqué de esta entrevista que ha concedido. Textualmente dice, ojalá que la gente se quede conmigo por lo que yo digo, por cómo soy, por lo que muestro, a por cómo me muestren o por cómo hablen de mí. Es mi primera vez hablando y he querido que la gente vea cómo soy. Y ya no solo en esta entrevista, sino también en ese programa del desafío. Es lo que ella busca. Os la quería traer íntegra porque sé que a muchos en el canal os gusta Victoria Federica, no os gusta que la critiquen, así que os quería traer todo esto que es más o menos lo que muchos también me decís en comentarios y mucho de lo que ella piensa y ha dicho en esta entrevista. Espero que os haya gustado el vídeo, ya sabéis, muchos me gusta si es así y vuestras opiniones en comentarios que me encanta leeros. Nos vemos en el próximo vídeo.